Te presentamos otro grupo de favoritas, Brasil, Julia Horta, es periodista y una de las concursantes con más seguidores en las redes sociales, eso le ha llevado al Active Voice, proyecto que busca compartir conocimientos sobre la oración, la meditación y el feminismo. Myanmar, Suacinted, tiene 20 años y es modelo, desea empoderar a las mujeres y los padres de familia para prevenir el abuso infantil y crear un mejor país para ellos. Tailandia, Poinsida Adruid, nació en Tailandia pero se crió en Canadá, tiene 26 años y es graduada de la Universidad de Calgary en Alberta con especialización en kinesiología. Dinamarca, Katja, Stockholm, es estudiante de economía internacional y administración de empresas, es voluntaria en el hospital HC Andersens que trata a niños con enfermedades crónicas. Miss Universo, domingo 8 de diciembre a partir de las 6.05 Centro, por Telemundo.